Ya lo saben, esta expoferia va a estar hasta el día 23 de diciembre en el Parque Miller de Jesús María. Les contamos que el sistema de telecabinas de COELAP será inaugurado en enero próximo e iniciará operaciones con un periodo de prueba gratuito para los pobladores de esta localidad, así lo anunció el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreiros. El titular del sector destacó que la puesta en marcha tendrá una duración de 10 días, donde la población podrá conocer los beneficios de este servicio. De esta manera, los viajeros que deseen arribar a la fortaleza de COELAP desde el distrito de Nuevo Tingo tendrán una nueva alternativa. Luego del periodo de prueba gratuito, el costo del boleto será de 20 soles por el recorrido de ida y también de vuelta.